Buenas tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy, 14 de junio del 2024. Soy Adriana Bautista, su asesora en la unidad curricular Derecho Penal 1. Para los que no me conocen, bueno, soy abogada, especialista en derechos humanos, especialista en derechos procesales, especialista técnica en criminología y criminalística, magíster en Derecho Penal y Criminología, doctora en Derecho y Relaciones Internacionales y postdoctora en Epistemología e Investigación Científica. He sido docente aproximadamente por más de 15 años, fui funcionaria del Poder Judicial aproximadamente por 20 años, ocupando diversas funciones. La última fue juez de primera instancia en el área de responsabilidad penal de adolescentes. Y bueno, hoy en día pues me retiré de mi cargo en el 2021 por razones netamente personales y voluntarias, a los fines de ejercer otra de mis pasiones como es la academia, sigo estudiando y bueno, estoy en otro país aprendiendo un segundo idioma. En cuanto a la unidad curricular Derecho Penal 1, vamos a hablar brevemente de lo que es el esquema evaluativo, el plan de evaluación. Este comprende pues cuatro compromisos académicos. El primero de ellos es un resumen crítico con una ponderación del 25%, cuyo mínimo en cuartillas es 12 y máximo 20. El resumen crítico, como su mismo nombre lo dice, es una síntesis de los puntos a tratar conforme al plan de actividades. Son procesos de reflexiones auténticas y originales, no se emite copias y pegues de la web y pues lógicamente debe ir referenciado, trajeron información. Posteriormente un mapa conceptual, que pues no debe pasar las tres cuartillas, esos mapas conceptuales, en los mapas conceptuales pues también tienen una línea, una estructura básica que el más usual, el más conocido es que su tema central está en el medio y posteriormente los temas secundarios, accesorios giran alrededor de él. Sin embargo, pues existen diversos tipos de mapas conceptuales, entre ellos lo que destacan o lo que predomina un mapa conceptual pues son las flechas direccionales y los conectores en palabras. Eso como segunda actividad pues que próximamente ya se va a abrir, igualmente pues en el aula se ve reflejada. La tercera actividad, un esquema, un mínimo de dos hasta cinco cuartillas. Los esquemas pues son libres, de cualquier forma lo pueden realizar, eso sí, pues sean creativos en ellos. Y la última actividad que es un ensayo. Los ensayos también tienen una estructura original, una estructura pues muy particular de ellos, deben tener un resumen, sus palabras claves y descriptores, preferiblemente pues también que tengan el resumen en inglés. A medida que ustedes avancen en la academia se van a encontrar que los ensayos pues tienen que tener esos procesos o esos requerimientos y pues su resumen en inglés. Y no debe pasar de 15 cuartillas y como mínimo 10. Igualmente pues se le deben aplicar las normas APA. En cuanto a las frases, las frases para la actividad 3 y 4 es Ética es conocer la diferencia entre lo que tiene derecho de hacer y lo que es correcto hacer. Ética es conocer la diferencia entre lo que tiene derecho de hacer y lo que es correcto hacer. Ética es conocer la diferencia entre lo que tiene derecho de hacer y lo que es correcto hacer. Esto lo dijo Potter Stewart, Potter Stewart, P-O-T-T-E-R-E-S-T-E-W-A-S-T-E-W-A-S-T-E-W-A-S-T-E-W-A. Ahora bien, con respecto al programa académico, pues vamos a dar inicio al desarrollo del mismo. Solamente son tres encuentros online, son de manera virtual, y bueno, pues hay que sacarle provecho. Asimismo cualquier inquietud pues ustedes se pueden comunicar conmigo a través de mi abonado telefónico que se encuentra en el plan de actividades y los invito a que de manera autodidacta pues profundicen todos estos aspectos que vamos a ver en síntesis en las clases online pero que en el programa académico están los puntos y que ustedes pues deben desarrollarlos de manera autodidacta y muy individual a los fines pues de la comprensión integral de todas estas instituciones del derecho. En cuanto al derecho penal general que es el derecho penal 1 el derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que prevé los delitos y las sanciones que le son aplicables. Los delitos constituyen comportamientos que producen grave daño social contrarrestándose por tanto su realización con penas y medidas de seguridad a fin de evitar su proliferación en la sociedad. En ese contexto también nos encontramos con los principios y constituciones legales y principios constitucionales y principios legales del derecho penal entendiéndose que ellos son el conjunto de garantías derechos e ideas fundamentales que rigen las actuaciones de quienes participan o toman parte en un proceso penal. Estos principios pues constituyen un límite al poder punitivo o sancionador del Estado. Ahora bien, los principios del derecho penal se pueden decir que son de origen político y jurídico. Son de origen político aquellos que se plasman en la Constitución de la República y de origen jurídico aquellos principios derivados de la ley. En este orden de ideas pues también se debe señalar que nuestra Constitución de 1999 ha consagrado un conjunto de principios, derechos y garantías que rigen los destinos del derecho penal o que rigen la vía del derecho penal en su aspecto sustantivo y en su aspecto adjetivo. Los cuales encuentran su fundamento pues en el respeto a la libertad y a la dignidad humana, vale decir, en los derechos humanos que son positivizados o fundamentales en nuestra Constitución y la convierte en lo que se ha denominado la doctrina del Estado Constitucional. ¿Cuáles son estos principios constitucionales y legales del derecho penal? Nos encontramos con el principio de intervención mínima. Este principio pues interviene el poder social, el Estado, para determinar si ese derecho de intervención del Estado en la creación de los delitos y en la imposición de las penas es llamado pues poder punitivo, pero tiene un trámite pues el objeto que el objeto que se persigue al establecerlo y de qué medio se vale para proteger los bienes jurídicos que debe amparar. Pero es el principio del Estado inmerso inclusive en la creación de las propias leyes. El principio de legalidad que es de ley o resulta de ley, según Cuello Colon, uno de los autores o penalistas, él indica que es el conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos y las penas y los medios de seguridad con aquellos o con que aquellos deben ser sancionados. Igualmente el artículo 49, numeral 6 de nuestra Constitución establece que ninguna persona podrá ser sancionada por actos o omisiones que no fueran previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes persistentes. Este principio también lo encontramos en el artículo 1 del Código Penal. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible en la ley, ni con penas que en ella no se hubiesen establecido previamente. Es necesario pues destacar o resaltar que el principio de legalidad pues lleva consigo la prohibición de la interpretación analógica, es decir, en el supuesto donde la analogía se presenta como la aplicación de una norma contraria al reo. El principio de legalidad la prohíbe claramente, por lo que es ilícito calificar un delito o aplicar una pena mediante la analogía. La analogía es permitida en algunos supuestos del derecho procesal pero no en derecho penal porque destruye el principio de legalidad. Antes de utilizar la analogía se debe interpretar, la interpretación analógica consiste pues también en extender una norma jurídica que regula determinada de hecho a otro semejante no previsto en ella. Ese principio de legalidad es una adecuación de una situación fáctica de un hecho con un tipo penal o una normativa existente. Por eso es que nadie puede ser castigado por un hecho o un delito que no esté previamente establecido, ¿no? Si no existe ese delito pues lógicamente si no está previsto pues no hay tipicidad que es otro de los principios, el principio de tipicidad. Para que un hecho sea típico pues basta que una ley lo prevea, no importa de qué manera. La tipicidad es un elemento del delito, un elemento positivo que implica una relación de perfecta adecuación o de total conformidad entre un hecho de la vida real y algún tipo legal o tipo penal, según los puestos por diferentes autores como ellos, Grisante Belén. Se entiende por tipo legal la descripción de cada uno de los actos, acciones u omisiones que la ley considera delictivos. En este orden de ideas, Mendoza también señala que la tipicidad pues no debe confundirse con la legalidad. La tipicidad es aquella cuando la acción humana viole una norma, sino además debe reunir otros elementos pues también que encuadre en alguna de las figuras que establece la ley o leyes penales especiales o el código penal como norma sustantiva penal por excelencia. Jiménez de Azua define la tipicidad como la abstracción concreta que ha trazado el legislador, descartando detalles innecesarios para la determinación del hecho que se cataloga en la ley como delito. También, bueno, este principio de tipicidad va relacionado con la legalidad y nos encontramos como otro de los principios del derecho penal, el principio de culpabilidad. En su excepción estricta, este principio o el hecho de haber incurrido en culpa como condición de irresponsabilidad penal, es necesario relacionar el acto no sólo con la disposición legal que lo incrimine y sanciona, sino también con la persona del sujeto activo y averiguar las circunstancias en medio de las cuales actuó también, inclusive pues atendiendo ese estado físico y mental por las que accionó. El artículo 61 del código penal dice que nadie puede ser castigado como reo del delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción o de su omisión. Igualmente, pues, Grisantia Beledo se refiere a que la culpabilidad es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. La imputabilidad es un supuesto indispensable de la culpabilidad, es por ello que el autor se refiere a que es la imputabilidad, se llama comúnmente la capacidad de culpabilidad. Para ser culpable necesariamente hay que ser imputable, por lo tanto, toda persona culpable tiene que ser necesariamente imputable, pero no toda persona imputable puede ser culpable. ¿Por qué? Porque toda persona culpable tiene que ser imputable, porque efectivamente si es culpable va relacionado con los elementos del delito, que es la imputabilidad. Un culpable, para que necesariamente tiene que ser imputable, pues, recuerden en materia penal, les indico que en materia penal existen dos jurisdicciones, la jurisdicción especializada y la jurisdicción ordinaria. Cuando hablamos de jurisdicción especializada en materia penal y más específicamente en materia de adolescentes, porque también hay jurisdicciones especializadas, inclusive con la ley orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, es una jurisdicción especializada, pero de adultos en materia penal, es una jurisdicción especializada en el ámbito de menores por razones de edad, que es la diferencia más puntual que podemos realizar allí. Un adolescente que comete un hecho delictivo y está dentro del margen de 14 y menos de 18 es imputable, ¿verdad? Pero esa imputabilidad no necesariamente quisiera decir que es culpable, porque puede ser que haya cometido el hecho delictivo bajo algún tipo de situación con un dolor directo o bajo algún tipo de causa de justificación o un eximente de responsabilidad penal o por una acción de reacción o por un error en la acción. O sea, todos estos supuestos pues hay que verificarlos en el momento de la comisión del hecho delictivo. Por eso es muy importante destacar que para ser culpable hay que ser imputable, pero no toda persona culpable tiene que ser necesariamente imputable. Inclusivo, se puede cometer, inclusive un hecho delictivo, un adolescente, si nos vamos al otro caso, que tenga 13 años, por decir, robó o hurtó, cometió un hecho delictivo, puede ser culpable porque hay un juicio de reprochabilidad, hay una adecuación inclusive entre esa situación fáctica y el equipo penal, pero no es imputable por razones de edad porque tiene 13 años y si no es imputable por razones de edad, pues no se puede declarar penalmente responsable de sus actos, se le aplicarían en el ámbito de jurisdicción especializada medidas de protección, pero no es imputable, es inimputable, es culpable porque cometió un hecho delictivo y hay elementos suficientes que verifican la responsabilidad penal de ese adolescente, pero si tiene 13 años no va a ser imputable, no tiene responsabilidad penal, es culpable, pero es inimputable. Por eso es muy importante que ustedes comprendan todos estos principios y bueno, los elementos del delito que en las próximas clases, en las dos restantes, pues los vamos a ver de manera en síntesis. Por eso también, como les indiqué, al inicio de las clases ustedes pues deben de manera autodidacta profundizar todos estos aspectos, ¿ok? La naturaleza de la culpabilidad se encuentra fundamentada pues en dos teorías fundamentales, la primera referida a la teoría psicológica y la segunda pues a la teoría normativa. La psicológica según ella pues la culpabilidad tiene un fundamento puramente psicológico que se desarrolla de acuerdo con el concepto de conocimiento y voluntad que domina al autor del acto en el momento de su ejecución y la teoría normativa que sustituye a la psicológica en parte pues partiendo de los referentes teóricos de algunos autores como Reinhard Frank o Gossmey y otros autores alemanes que sostuvieron que el concepto de culpabilidad no está sobre la base solo de lo psicológico sino también pues bueno, sí parte en cierta medida ese aspecto psíquico y también del conocimiento y posteriormente de la voluntad pero que también es una motivación atribuible y reprochable al autor, ¿ok? ¿Por qué reprochable? Porque bueno pues está configurada también en un tipo penal. En ese proceso de motivación que conduce al autor de la situación psicológica de culpabilidad, dolo y culpa, o sea intención y no intención se pudiera decir sino la culpa se puede generar por otros elementos como imprudencia, inobservancia o impericia pues es reesporchable si las circunstancias internas y externas que rodean la acción demuestra que a dicho autor le era exigible otro comportamiento psíquico distinto del que ha observado. De ahí el sufrimiento de los conceptos de reprochabilidad y del presupuesto, en todo caso de exigibilidad. Siguiendo este orden de ideas en la teoría normativa, la culpabilidad no se agota en el nexo psíquico entre el autor y su hecho aunque tal nexo debe existir para hablarse de culpabilidad. Lo que es posible cuando el hecho haya realizado se le puede formular en un juicio de reproche pues al sujeto el cual no puede basarse en todo caso simplemente en una relación psicológica entre el sujeto y su hecho sino que también se toma en cuenta la relación del sujeto con la norma, o sea son ambos aspectos cumplen con una función dual se pudiera decir. La culpabilidad normativa porque es una referencia a la norma de valoración del legislador a un juicio de valor propiamente de desaprobación de reproche en razón de una conducta que se presenta como contraria pues lógicamente al deber impuesto. De igual manera pues la culpabilidad tiene dos especies que define distintos campos y requisitos de exigibilidad exigibilidad en todo caso como diversos autores pues lo señalan entre ellos pues Zaffaroni que es el dolo y la culpa. Inclusive pues conceptualiza la culpabilidad como el juicio que permite vincular en forma personalizada al injusto a su autor y de este modo operar como el principal indicador que desde la teoría del delito condiciona la magnitud del poder punitivo que puede ejercerse sobre este. La llamada teoría del delito pues comprende todos los elementos para la configuración o la materialización en sí de un delito. Estos elementos son acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. Para que se configure un delito, se constituya como delito pues tienen que estar estos elementos presentes y todos. Si faltaba uno de ellos pues no hay delito. Eso lo vamos a profundizar un poco en las clases siguientes. El principio no vis idem o no dos veces por la misma cosa o no dos veces sobre una misma cosa. Su explicación es que la persona juzgada por un hecho no puede ser procesada otra vez en razón del mismo hecho. Significa que ninguna persona puede ser castigada nuevamente por los hechos que fueron objeto de una sentencia anterior. Inclusive pues esto está establecido a nivel constitucional en el artículo 49 ordenal 7, número 7 que establece que ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales ha sido juzgada anteriormente. Igualmente pues también se encuentra presente en la norma objetiva penal, el código orgánico procesal penal. El principio de la irretroactividad de la ley, excepto cuando imponga menor pena, significa que ninguna disposición pues legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. El mismo título de ese principio lo indica. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia en los procesos que se hallaren en curso, pero en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicará siempre la que beneficie al reo. El principio de la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos, pues el Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos cometidos o los derechos humanos cometidos por sus autoridades. ¿Quién violenta los derechos humanos? El Estado, pero el Estado a través de personas. Eso forma parte de ese principio de que no pueden ser prescriptibles los delitos que sean dirigidos a la violación de derechos humanos o sean considerados lesa humanidad. Las sanciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y como tal serán investigados y triunfados por los tribunales competentes. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, inclusive el indulto y la amnistía. Este tipo de delitos no tienen beneficios procesales y tampoco los otros beneficios como el indulto y la amnistía. El principio de lesividad, que es otro de los principios del derecho penal, que va inclusive muy de la mano con el principio de legalidad, con el principio de culpabilidad, con el principio de tipicidad, bueno, indica pues que lo que no le haga daño a nadie, pues no puede ser castigado por la ley. En todo delito debe haber un bien jurídico lesionado. Exige que las consecuencias y repercusiones del Estado del hecho sean socialmente relevantes, que se promocionan en la sociedad por daño lesiona a entenderse como la pérdida, destrucción o disminución de un bien jurídico o daño real, o al menos la creación de un riesgo innecesario o un daño, se puede decir, potencial o peligro concreto probable. Algunos sectores doctrinales hablan de conductas idóneas para lesionar bienes jurídicos, un peligro abstracto, y el concepto pues se limita al daño público propio de todo delito, como el arma, en todo caso social se puede decir, que genera pues una desconfianza, una desestabilización del orden jurídico, ¿no? Y demás. El daño pues público como tal afecta la afectación o afecta ese bien jurídico. El bien jurídico pues es lo que se pretende resguardar o es el objeto del resguardo de la norma, en todo caso penal, siempre que se analiza una norma penal hay un bien jurídico protegido, por decir, o un ejemplo, el homicidio, el que intencionalmente diera muerte a otra persona, será castigado con la pena de tanto a tanto. Bueno, siempre de una norma se analiza, y más en el ámbito penal, desde algunos elementos indicados en el mismo contexto, como por ejemplo el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector y el bien jurídico protegido. En el caso del homicidio, el sujeto activo es un sujeto activo indiferente, eso ustedes lo van a ver en derecho penal especial, porque es el que cualquier persona o cualquier persona puede dar muerte. El sujeto pasivo es a la persona que recae la acción o la agresividad o la conducta negativa del victimario, el verbo rector es la intención, o sea, cómo da muerte, el que intencionalmente, y el bien jurídico protegido, en todo caso es la vida. Lógicamente que esto afecta al principio de lesividad porque está haciendo daño a otra persona. También nos encontramos con el principio de humanización de la pena. Todo castigo o pena debe estar libre de crueldades innecesarias, esto pues incluye la tortura, los tratos crueles y degradantes. También se encuentra dentro de los principios del derecho penal, la trascendencia mínima de la pena. En Venezuela pues no sobrepasan las penas de 30 años, penas para jurisdicción ordinaria, para adolescentes son sanciones, a los adolescentes no se les pena si no se les sanciona, y en todo caso para jurisdicción ordinaria pues si la pena no puede ceder de 30 años, independientemente que con un mismo hecho haya lesionado diferentes tipos penales pudieran sobrepasar los 30 años, en el momento de hacer la dosimetría penal siempre se va a ajustar hasta 30 años, no puede sobrepasar. La pena no debe recaer en nadie más que en la persona imputable, pues también en el derecho penal hay individualización de la conducta, inclusive no se puede castigar a otra persona por la comisión de un hecho delictivo, igualmente en materia de adolescentes. En Venezuela supongamos el adolescente que sí es imputable por razones de edad, porque tiene 14 menos de 18 cometió un hecho delictivo, no va a ser castigado su papá o su mamá por ese hecho delictivo. O sea, parte del principio de que no es trascendencia de la pena, sino que cometió el delito es el autor y es el que en todo caso se le va a sancionar o a penar dependiendo de la jurisdicción en que se encuentre, ¿no? Igualmente pues las demás personas, la familia no tiene que sufrir ni en todo y en parte del castigo, que si bien hay un sufrimiento de manera indirecta, sí, porque pues lógicamente si un adolescente o un adulto comete un hecho delictivo, va a ser privado de su libertad y si se considera culpable, pues va a ser igualmente o va a continuar su privación de libertad, que genera unas consecuencias directas por el dolor que le puede causar pues a la familia, de que tenga una persona detenida, sí. Pero pues también es ese equilibrio. Si cometió un hecho punible, pues tiene que ser castigado por la comisión. Es un hecho punible porque también ahí operan los derechos de la otra parte. ¿Quién es la otra parte? La víctima. Por eso la justicia es una balanza, es un equilibrio que debe existir, o sea, tanto de justicia y equidad, y de un equilibrio entre esos bienes individuales o intereses individuales y los intereses colectivos y donde están de la mano ambos derechos, tanto los del justiciable como los de la víctima. Eso con respecto al principio de la trascendencia de la pena, también nos encontramos con el principio de la territorialidad en el ámbito espacial de la ley penal, o sea, eso es lo que lo llamamos también, que también ustedes deben repasarlo y ahondarlo, que yo lo voy a tocar de manera en síntesis, pues en virtud de que, bueno, el trimestre pues es corto, solamente son tres encuentros presenciales, la modalidad es online, en el caso mío, netamente, sin embargo, pues yo estoy dispuesta a que si ustedes tienen algunas dudas, pues me la hagan saber a través del aula virtual o a través de mi abonado telefónico que aparece en el plan de actividades. Pero, sin embargo, ustedes deben ahondar e investigar y de manera autodidacta reconocer y concienzar pues todos estos tipos de instituciones procesales y sustantivas, tanto sustantivas como objetivas, en este caso más sustantivas porque pues abarca todo lo que es la teoría del delito, del derecho penal en general. Les hablaba que el principio de territorialidad está establecido en el artículo 3 del Código Penal, según la cual pues la ley penal se aplica a todos los delitos cometidos dentro del territorio del Estado y no se puede aplicar a delitos cometidos fuera de ese territorio. Se entiende pues por territorio todos los espacios donde el Estado ejerce su soberanía, tanto en tierra como en mar, en el espacio aéreo territorial, en los buques, en aeronaves, así como en las sedes y misiones diplomáticas en el extranjero. Igualmente, por el principio real o de protección de la ley penal, se aplica a determinados delitos cometidos fuera del territorio por el principio de comunidad de intereses o delitos internacionales, pero eso son excepciones al principio de territorialidad. El principio de igualdad ante la ley, la ley penal no admite excepciones sin perjuicio a determinadas inmunidades o prerrogativas procesales reconocidas constitucionalmente como las inmunidades parlamentarias, pero la ley es igual pues para todos. El principio de protección a la víctima, el Estado tiene la obligación de indemnizar e integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean imputables o a sus derechos habientes, incluido pues el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para ser efectivas tales indemnizaciones establecidas en el constitucional y legal. Igualmente pues el Estado protegerá a las víctimas de los delitos comunes y procurará que los culpables pues reparen los daños causados. Bueno, eso en líneas generales en cuanto a los principios del derecho penal, la conceptualización de lo que es el derecho penal que lo vimos al inicio de la clase, lo que yo expliqué del plan de actividades que también al inicio lo expliqué, por eso haría una que se conectó unos minutos tarde, pues la invito a que cuando salga publicada la clase, aproximadamente en las 48 horas, pues la pueda visualizar porque pues también ya di la frase para las actividades 3 y 4, ¿ok? En cuanto a, voy a hablar un poquitico de las fuentes, me quedan 9 minutos para concluir de la ley penal. La ley penal, pues como es una expresión del poder público debidamente establecido, en la cual señala de manera objetiva y justa los delitos y las penas y las medidas de seguridad. La ley penal es la que define los delitos y las faltas que determinan las responsabilidades específicas de las penas o medidas de seguridad que se le dan a las distintas figuras delictivas o peligro social, ¿no? Que correspondan. La constitución y otras fuentes de derecho, pues bueno, en cuanto a la constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, pero su desarrollo en ese ámbito, pues se va como esclareciendo con la ley penal. Pero pues la constitución es la norma suprema y a quien corresponde la interpretación de la constitución, a la sala constitucional, ejerciendo el control concentrado de la constitucionalidad. La ley penal, pues es la fuente directa para ser válida, pues debe detenerse también a los principios constitucionales. Va relacionada con el principio de legalidad, inclusive con la reserva de la ley que limita parte de esas fuentes del derecho penal. En nuestra constitución garantiza, pues, el principio de legalidad, como ya lo indiqué, establecido también y también, pues, ya lo informé en el 49 numeral 6, que ninguna persona puede ser sancionada por actú o omisiones que no fueran previstos como delitos o faltas o infracciones en leyes preexistentes. Igualmente, pues, la costumbre puede ser una de las fuentes del derecho penal, por ejemplo, cuando en ella se basa o se regula la actividad o ejercicio legítimo de un derecho, pero la costumbre no puede establecer delitos ni determinar penas, ya que también, pues, lo limita al principio de legalidad y esta limitación, pues, también aplica en el caso de la costumbre internacional como fuente del derecho. Los principios generales del derecho, al regir en defecto de la ley o costumbre y la tutela del principio de legalidad, hace que estos principios, pues, también difícilmente puedan actuar como fuente del derecho penal. Sin embargo, pues, su función importante, pues, es la interpretación del derecho como tal. Y, bueno, pues, en cuanto a las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales, solo son consideradas fuentes de derecho cuando se hayan incorporado al ordenamiento interno mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, ¿qué entendemos por fuentes del derecho? Pues, se tienen dos excepciones. Se emplea para designar la autoridad encargada de dictar las normas jurídicas que serían las fuentes de producción, la voluntad que dictan las normas vigentes en un lugar y en un momento determinados. Y también se emplea para referirse a la forma en que el derecho objetivo asume la vida social, a la forma en cómo se manifiesta. En esta segunda sección se habla de fuentes de conocimiento. Las fuentes de producción, pues, se entiende netamente por fuentes de producción del derecho penal a la autoridad o voluntad jurídica que dicta las normas jurídicas penales. En el derecho penal, la única fuente de producción es el Estado. Es el único que puede dictar normas jurídicas penales que determinan los delitos porque sólo es el titular exclusivo y excluyente del derecho subjetivo que determina cuándo un acto es un delito y cuál es la pena aplicable a la persona que lo perpetra. Sólo el Estado puede buscar a las personas que cometen delitos determinados y sólo puede y él debe aplicar las penas correspondientes. ¿Y el Estado a través de quién? ¿Quién es el elaborador de las leyes de Asamblea Legislativa? Y las fuentes de conocimiento, pues, se suele citar como fuentes de conocimiento la ley, la jurisprudencia y la doctrina. En materia penal en Venezuela rige el principio de la legalidad. Como ya lo indiqué, en los delitos y las penas es la ley penal la única fuente directa de conocimiento. Sólo la ley penal describe los delitos y las sanciones aplicables a las personas que cometen los delitos. El principio legalista está consagrado tanto en la Constitución como en el Código Penal. Clasificación de las fuentes, bueno, ya dijimos que las fuentes de producción es la autoridad de voluntad que dicta las normas jurídicas penales y las fuentes de conocimiento es la manifestación misma de ese derecho o la forma en que el derecho objetivo se asume o se postula en la vida social. Eso con respecto a las fuentes, las características de la ley penal, bueno, es que es exclusiva, es en virtud del principio de la legalidad, consagra la garantía de la libertad, es obligatoria, es ineludible, es igualitaria, se rige igual para todas las personas sin distensión de algún tipo de trato jurídico, de credo, de razón, de condición social o condición social, es constitucional para que sea válida de adaptarse plenamente en el fondo y en la forma, la constitución, y bueno, eso es en líneas generales, la fuente es lo que es la ley penal. Ya con esto pues concluimos la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, Ariadna? No, ninguna pregunta, profe. Muchas gracias por disertar su conocimiento con nosotros. Gracias, Ariadna. Bueno, la clase va a salir aproximadamente en un día o dos días para que la revises porque pues al inicio de la clase expliqué un poco lo del plan de evaluación y ya di la frase para la actividad 3 y 4. ¿Ok, Ariadna? Bueno, que estén muy bien. Gracias por estar presente el día de hoy y compartir estos espacios técnico formativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado Ventanas al Conocimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.